El poder. Por eso llegamos aquí. Eso vinimos a cambiar aquí. Eso es lo que molesta afuera de este lugar. Esa es la disputa. La mejor definición que escuché de lo que es la constitución de un país es la que dice que las constituciones lo que hacen es definir los equilibrios de poder al interior de un país. Y es un problema de poder, no de dinero, no geográfico, el centralismo que asfixia a las regiones. Es un problema de poder, no de atraso, no de educación, no de platas, que las mujeres sigamos muriendo por abortos clandestinos, con menor educación, por embarazos no deseados, en mayor pobreza cuando somos jefas de hogar sin derecho a cuidar. Es el poder dominante el que nos dice cómo debemos vestirnos, cómo deberíamos hablar, cuál es el cuerpo ideal, el momento de tener hijos, el mismo poder que no permite amar a quien se quiera amar, casarse con quien una, uno o uno o une decide. También es un asunto de poder que haya comunas donde el presupuesto por persona al año para un municipio sea de un millón treinta y cuatro mil pesos, mientras que a sólo 16 kilómetros para otra persona, ese mismo presupuesto sea de ciento cincuenta mil pesos. Es poder lo que está sobre la mesa cuando se niega una y otra vez que Chile tiene varias naciones. Es quien tiene el poder y cómo lo maneja lo que ha impedido avanzar hacia la plurinacionalidad y la autonomía de los pueblos originarios. Fue el poder que impidió al pueblo afo tribal chileno estar sentado también aquí definiendo su propio futuro. El poder también es lo que impide a cientos de miles de familias tener una casa. No se trata de platas para la construcción, no se trata de trabajadores insuficientes, se trata de poder para especular, transar, apropiarse y hacer negocios. Es la falta de poder lo que nos deja esperando siempre en la fila, la que recibe siempre la peor atención, la que no tiene respuestas, a la que pueden abusar sin problemas, no hay a quién alegar, son las reglas del juego o lo que nos tocó. Como me dijo hace sólo una semana una de las asistentes a una asamblea en la Villa Rodrigo Carranza en la Florida, lo único que es seguro en Chile es que se nace pobre, se vive pobre y se muere pobre. Es tan claro ese poder y dónde está que nunca van presos, no cometen delitos sino malas prácticas, les gusta este Chile, creen que con un parche curita se arregla todo, nos señalan que el poder no es el problema sino la falta de fiscalización, el Estado, los funcionarios públicos, la mala organización y un largo etcétera. La nueva constitución debe buscar un nuevo equilibrio del poder, no más centro y periferia, no más mujeres de segunda clase, sino un Estado cuidador, autonomías locales y regionales, mecanismos de democracia directa, procesos revocatorios, plurinacionalidad y autonomía para los pueblos, un Estado social no atado de manos que cautela ese equilibrio, derechos de la naturaleza, poder para las y los trabajadores de negociar por rama y más. Cambios que son profundos pero que no se entienden o no son reales si algunos no pierden el poder que hoy día tienen y que protegen. Y si no se reparte realmente ese poder entre el resto de los pueblos. Pero falta algo. Este nuevo balance de poder debe ser un equilibrio distinto, de muchas maneras distinto. No es reproducir esta misma forma de poder que ahora pase de unas pocas manos ahora a muchas manos. Lo entiendo también como hacer las cosas de maneras distintas. Ese también es un desafío. Tratarnos de maneras distintas. Busco el día en que la jerga económica se vaya de nuestro lenguaje habitual y ya no hablemos de recursos sino de personas. Que no hablemos de rentabilidad sino de alegría. Que no sea. Voy a tomar un segundo. Es que quiero decirlo muy grande. Me gustaría que el discurso público incorporara otras palabras. Que dijéramos amor cuando hablamos aquí. Que dijéramos cariño, felicidad, ternura. Que desde las políticas públicas hiciéramos las cosas como si fueran para nosotros o para nosotras. Que habláramos siempre mirándonos a los ojos. Que dejemos de pensar en individual y pensemos en colectivo porque la política siempre es con llorar y con el cuero blando. Mi biografía, mi historia no se hizo sola. Odio esa expresión, esta persona se hizo sola o se hizo a sí misma. Yo no. Todo al revés. Yo soy gracias al impacto de mucha gente en mi vida. De todas y todos aprendo algo siempre. De mis padres, de mi hermana, de mis amigas de la vida, de las amistades que hice en los lugares donde trabajé. De mis grandes amigos de hoy. De mis compañeras y compañeros del Frente Amplio, más independientes. De ellas y de ellos aprendo todos los días. De quienes están acá también. Seguramente entré siendo una este 2021 o voy a salir siendo otra el 2022. Y qué bueno. Y en este camino, cómo no mencionar a los que más me enseñan. A mi compañero de siempre, Aravena, que está mirando. Y a mis tres hijos, al Diego, Sebastián y al Pablo. Porque, bueno, esta es la moda que les tocó nomás. No tan presente, no tan casera, pero son ellos los que en los momentos más difíciles hacen las preguntas que más importan. Eso me hizo entender todo eso. Que la vida es en colectivo. Es en comunidad. Que para que me vaya bien a mí, le tiene que ir bien a todas y a todos. Que nadie se salva solo. Que esto finalmente es por mí y por todas mis compañeras. Y lo digo con mucha humildad, pero también con orgullo. Seguimos.